Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre Con radio y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Soy hijo de gente pobre Con radio y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Después salí a rodar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a rodar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata pero menos mal No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Las cosas que le gustan a Fabio Zuleta y a la niña en Urumita Oye que sí que le provoca un trago Claro, vale, la de bola me perjudica Y recordada, Consuelo Araujo Coguera, la reina del festival Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Cumpliendo con su deber pasando mil estormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber pasando mil estormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Que así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón Y así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Vivan los hombres, vivos o muertos, pero vivan los hombres Los dueños de las mujeres Mis seguidores, el Kiki Arisa y el Gandhi Murillo ¡Suscríbete al canal!